Hola, hola mis niños, espero que estén muy muy bien, super juiciositos en casa, como siempre, que nada de dar guerra, nada de ser malos padres, ya suficiente tenemos con esta situación, que yo sé que ustedes son muy muy juiciosos, bueno, aprovecho para decirles que me hacen montones de falta, en verdad me hacen mucha mucha falta, y que ojalá esta situación se nos pase pronto, porque ya quiero que estemos de nuevo en el salón, compartiendo y aprendiendo cada día más, aunque igual vamos a seguir aprendiendo, nos toca por este medio, pero el proceso sigue todos los días, vamos a descubrir cosas nuevas y a aprender a aprender muchísimo, y nada, pues arrancamos con estadística, tenemos nuestro segundo periodo, y como siempre hacemos, escribimos la semana, y tenemos la primera clase virtual de estadística, entonces, vamos a ver los ejes temáticos de este periodo, para que por favor, me los escriban en el cuaderno, pero antes de los ejes, vamos a escribir el periodo, entonces vamos a escribir el segundo periodo, ya saben que vamos a decorar esa página bien bonita, y después de que decoramos la página, vamos a escribir los ejes, no se nos puede olvidar poner la fecha y la semana, entonces tenemos primer tema, tenemos cinco temas para este periodo, y el primer tema va a ser la moda, segundo coordenadas, tercero diagrama de barras, cuarto combinaciones y quinto diagramas lineales, entonces como el primer tema es moda, entonces nuestra primera clase de hoy es sobre moda, nosotros siempre escuchamos hablar de moda, pero no en el aula, o sea, no en clase, no sobre estadística, no sobre matemática, sino moda sobre objetos, como la ropa, los juegos, los celulares, zapatos, colores, pero no sobre estadística, bueno, entonces vamos a enfocarnos sobre la parte, y sobre las cosas en que hemos escuchado de moda, moda, cuando hablamos de moda, ¿qué es eso? es todo aquello que vemos y que la gente está usando, entonces por ejemplo, la moda en los pantalones es que tengan rotos, que tengan roticos, un desgaste, esa es la moda, ¿cierto? y si salimos a la calle, la mayoría de personas que vemos van a usar ese pantalón, o un pantalón por ese estilo, con ese diseño, que en zapatos la moda es las nai, o las fila, entonces salimos a la calle y la mayoría de personas están usando zapatos por ese estilo, o que en celular, el último celular, digamos, un Huawei de referencia a X, no sé, la verdad no sé de celulares mucho, pero bueno, un celular, cualquiera, el último que salió, entonces es la moda, y a donde quiera que vayamos, vamos a encontrar que hay alguien que lo tiene, o hay varias personas que tienen ese celular, entonces ese celular que está de moda porque la mayoría de personas lo tienen, o el color embusos para el niño es el azul, esa es la moda porque allá donde vamos, si salimos a la calle, y vamos a la casa de un amigo, el señor que presenta las noticias, el presentador de noticias en la tele, viste de azul, y es porque la mayoría de personas lo usan, por eso se llama moda, porque es lo que más se repite, entonces en la estadística es igual, aquí tenemos un concepto y dice, moda es todo aquello que se repite más veces, no solamente puede ser, tiene que ser en ropa, también puede ser en números, o en imágenes, vamos a ver una definición de moda, para que por favor me la escriban en el cuaderno, entonces dice, moda, la moda es un conjunto de datos, perdón, la moda de un conjunto de datos, es el dato que más veces se repite, es decir, aquel que tiene mayor frecuencia absoluta, se denota por M-O, aquí vamos a dar una explicación, ese se denota por M-O, es decir, que no tengo que escribir moda, sino que puedo escribir M-O, que es lo mismo, como cuando escribimos etcétera, nosotros no escribimos etcétera, la palabra completa, escribimos unas siglas, E-T-C, bueno, con moda es lo mismo, en vez de escribir moda, podemos escribir M-O, pero la M es en mayúscula, y la O en minúscula. Continuamos, en caso de existir dos valores de variable que tenga la mayor frecuencia absoluta, habría dos modas. Entonces, la moda en prendas de vestir es los pantalones con roticos, con rotos o desgastados, y la moda en zapatos son las zapatillas con verts blancas. Entonces, hay dos modas, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo. En la estapa, en este ejemplo, tengo ocho figuras, ocho cuadritos. todas tienen que ver con colores y algunas se repiten. Ejemplo, hay una que no se repite, que es esta, donde está la flechita del cursor. Pero las demás sí se repiten. Y, arriba nos dicen, identifica la figura que se repite más veces. Bien, vamos a ver cuál es la figura que más veces se repite. Vamos a empezar con la de arriba a la izquierda, donde hay unos colorcitos con la punta hacia arriba. Uno, dos, tres veces se repite. La de enseguida son unos crayones. Uno, dos veces. La que le sigue no se repite. La de enseguida, que son unas acuarelas. Uno, dos veces. Y, volvemos a la de inicial, que ya las contamos. Ya vimos cuántas veces se repite. Entonces, vamos a identificar que la figura que más se repite es la de los colores, la de colorearla, los colores que nosotros conocemos y que usamos casi que a diario. Por lo tanto, la moda es la primera figurita que está arriba a la izquierda. Porque es la que más veces se repite. Bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo. Hay unos muñequitos y todos tienen diferente tamaño. Pero hay unos, hay exactamente tres, que coinciden en el tamaño. Uno, dos, tres. Mientras los otros no coinciden en el tamaño. Unos son más grandes, otros más chicos. Pero los que coinciden en el tamaño son tres y lo sabemos porque la línea que hay sobre sus cabezas los identifica. Entonces, como son los únicos que coinciden y la estatura o la figura que más se repite, esa es la moda. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo con números. Entonces dice, en esta serie de datos identificar cuál es la moda. El número que más veces se repite está señalado por un óvalo azul. En este caso es el dos. Si miramos, el uno no se repite, el ocho no se repite, ni el diez, ni el once, el quince y el dieciséis se repiten pero solo dos veces. Los demás números no se repiten. El número que más se repite es el dos. Y abajo nos dicen MO que es moda igual a dos. Entonces, la moda en este ejemplo es dos porque es el número que más veces se repite o el número que más se encuentre. Bueno, niños, aquí va la tarea. Sí, no se van a salvar de tarea, oye. Entonces, tenemos tarea. Vamos a ir a la página, a la guía de matemáticas y vamos a buscar segundo periodo de estadística. La actividad número ocho la vamos a resolver y, además de eso, yo les voy a compartir una ficha por WhatsApp para que ustedes me la resuelvan en casa. Una ficha, una actividad, bueno, para que la hagan en el cuaderno o la imprimen más si quieren. La cuestión es que la realicen y que quede en el cuaderno. Cuando las terminen, la guía y el cuaderno, la tarea que les voy a pasar por WhatsApp, me le van a tomar foto y me la van a compartir a mi WhatsApp. Le pueden decir a la mamá, bueno, ustedes no. Cuando la terminen, entonces ustedes me van a hacer el favor y me lo van a compartir o sus papás me lo van a compartir al WhatsApp para yo saber que hicieron muy juiciosos la tarea. Los quiero montones, se me cuidan mucho y espero que nos podamos ver pronto en chiquitos hermosos. Yo creo que ya.